¡Hola! Soy Corsario y te doy la bienvenida a las 5 cosas que no sabías de Clash. Clash está diseñado para todo tipo de jugadores, por eso hay torneos para todas las ligas, desde bronce hasta retador. La idea detrás de esto es que puedas tener una experiencia cercana a la de nuestros jugadores profesionales, teniendo en cuenta tu nivel de juego para hacer lo justo. Clash te empareja con rivales cercanos a tu nivel, por lo que si deseas invitar a tu amigo diamante a tu equipo, prepárate para jugar en las grandes ligas. En Clash no solo las mecánicas individuales importan, desde la selección de campeones hasta la toma de decisiones durante la partida hay muchas formas en las que podrás contribuir al equipo. Independientemente de qué tan bueno seas con un campeón en particular, entender bien el juego, la presión y prioridad de los carriles y el metajuego actual puede marcar la diferencia entre una derrota o una victoria. Durante los fines de semana de Clash hay un torneo cada día, comenzando desde el viernes. Si pierdes durante el primer día, no te desanimes, siempre tienes una chance más de analizar tu estrategia, mejorarla y pulir detalles para participar el día siguiente. Recuerda que para poder participar en Clash, junto a tu equipo debes cumplir tres requisitos. Haber finalizado tus 10 partidas clasificatorias, poseer al menos honor nivel 2 y finalmente que cada jugador del equipo cuente con un ticket. Todo esto ayuda a mejorar la experiencia competitiva de los equipos que participan. ¿Te preocupa no tener suficientes jugadores para armar tu equipo? Hay varias formas de resolverlo. En páginas como OPGG puedes ver jugadores de ligas similares a la tuya. En los foros de LoL seguro encontrarás hilos reclutando jugadores para Clash. Y, por supuesto, podrás buscar compañeros o tallar a tus amigos en los grupos de Facebook para que se animen a participar. En Clash, la estrategia lo es todo. Aquí tendrás la fase de selección y bloqueos con el mismo sistema que usan en las grandes ligas. Ya sea por su habilidad con un campeón o por la falta de posa de campeones, descubre y aprovecha las fortalezas y debilidades de tu rival. Con la información que te proporciona Clash, habrá rienda suelta para ejercitarse como coach o analista y tener una fuente constante de práctica competitiva. Eso es todo. Soy Corsario. Nos vemos en Clash. Clash es lo true. Clash es lo leéro. Clash es lo Pon shorter.